Los caminos Los caminos Los caminos Los caminos Pero no siempre Acaba mal El destino De un día Es mentira Tan sólo podemos confiar No sino es que brille más Quedamos en luz Cando el miedo Rompe el corazón La gente más valente Cai no más Cando no queda nada Tan sólo nos queda Túa luz Cuando la vuelta a casa está más preto, al final del sufrimiento, estrella rutina ante ¡Eh, eh, 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 somos faros! ¡Eh, eh, 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 somos faros! Atalayas de luz, un fogar, un bastión, probarlo Son gigantes aferrados, garbians de acantilados, sentinelas disfrazados, hércules de formigón De Silleiro a Corrubedo, punta a Cábalo a Fe Fisterra, Roncadoira, Candieira, Tauriñá Y asos navegantes Son as cousas que un esquece As que sempre paga a pena recordar Canta a noite máis escura, cando non vemos nada Canto estamos perdidos, no me dio doma ¡Ah, somos paro! ¡Ah, somos paro! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Cumplimos a nosa misión, damos luz en la tierra y de esa deriva al son la marea! ¡O final do camiñón, do mundo se acaba, darei vos un rumbo a seguir! ¡Echa de vos guiar! ¡Echa de vos guiar! ¡Echa de vos guiar! ¡Ah, somos paro! ¡Ah, somos paro! ¡Apソhr которое no sete los guiará! ¡Apソhrin Exchange! ¡Apソ, ser cat�� en サ de los guiar! ¡Trem sistema! ¡Que os guiaran! ¡inkle un руco! ¡P razón! Gracias.